Sin más, le damos nuevamente la palabra al Dr. Velasco. Gracias. Bueno, para continuar, esta última parte de la inundación, la voy a ser un poquito más diluida, sino que después del muerto siempre da sueño, ¿verdad? Bueno, retomando la idea que teníamos hace un momento, precisamente el tema era que algunos compuestos, cuando entra en ese sistema enzimático P450, se activan. En la mayoría de los casos lo que sucede es que entran de una manera tóxica, pasan por P450 y se desactivan, y son eliminados como sustancias ya inactivas. Pero eso no limita a que moléculas que entran de manera activa se vuelvan todavía mucho más tóxicas cuando pasan a través de ese sistema, o viceversa, que entran de manera inactiva, se activen y sean como la forma en que actúan, en que son las moléculas que son conocidas ahora como profármacos. Entonces, en ese sentido, continuamos con la presentación. Bueno, pues ahí están las rutas de bioactivación, voy a poner tres, cuatro ejemplos, que de manera regular utilizamos en el laboratorio. Eso ya lo platicamos hace un momento, que pueden ser sustancias bioactivas, o moléculas no activas. Esta ruta de activación es, te regula el carbono, y es la organización de P450 en el hígado, produce un radical libre, de clorometileno, el cual reacciona con proteínas y lípidos del hígado. Los compuestos clorados, son la que están en terribles, seversan su toxicidad, entran como explorados, se forman radical libre, y ese radical libre actúa directamente sobre las células del mismo hígado, dañándolo de manera, en algunos casos, irreversible, según sea el daño. Esto, por ejemplo, ustedes lo conocen, el benceno, la estructura del benceno, se usa, o se usa de manera regular en el laboratorio, para hacer probatografía, para hacer lavados y demás cosas. Bueno, ese benceno, se hidroxila, se pone fenol, y posteriormente, esa misma molécula, sube otra reacción de hidroxilación. Esta molécula, es precisamente la que causa daño en la médula ósea, y lleva a la formación del cáncer, no en ese momento, sino que, la construcción constante de esta tipo de sustancias, llega a generar un daño irreversible, como puede ser el cáncer. Y este disolvente, bueno, ahora ya no se usa de manera regular, se tiene precisamente la prohibición de que se use en el laboratorio, si se requiere, bueno, no sé, no hay más que tomar las precauciones adecuadas, para no entrar en contacto directamente en la pílpona, con él o estarlo recibiendo de manera continua. Otra que, a veces exageramos en su uso, es el hexano, ese hexano lo utilizamos para matografía, para lavar, para lavar piezas y demás, desengrasar, en el caso de piezas de acero, o de plurios naturales, lo que genera precisamente, es la formación de dos cetonas, en la posición es dos, tres, cuatro, y en la cinco, como dice aquí, dos, cinco, hexano funciona, se activa por P450 igual, produce ligaturas cruzadas, de los neutrofilamentos, causando daños en nervios periféricos. Ustedes lo han visto, si se le tiene que ver hexano en las manos, la piel es normalmente de color rosado, cuando se hay hexano se pone blanquecina, se arrasa toda la grasa, pero después se absorbe una buena cantidad, se llega al antonio sanguíneo, se va al hígado, posteriormente causa daño en nervios periféricos, y eso lo usamos de manera regular, y lo respiramos. Ahora las revoluciones quimioenzimáticas, tienen muchas ventajas, con enzimas aisladas, como decía muchas veces, tiene su actividad catalítica, cuando son sacadas de los sistemas, en los que se encuentran, la solución, uso de enzimas termoestables, enzimas que como parte de las células completas, de enzimas inmovilizadas. En la práctica del bien, debemos utilizar una enzima inmovilizada, es una lipasa B de camina táctica, que se aditua de una bacteria, y posteriormente se presenta, de manera comercial, sobre un metacrilato, y sirve como base para esa enzima, y la mantiene estable, se puede utilizar en cantidad de veces, es más o menos termoestable, porque digamos, reporzar hasta 90 grados centígrados, se dé para abajo, y son enzimas completas, que no son parte de células fraccionadas, son estables, se pueden guardar precisamente, en el refrigerador, por mucho tiempo, cuando son adecuadas, se recobran, se puede recobrar, y reutilizar, se filtra, se produce un polvo blanquecino, unas pequeñas perlitas, blanquecinas, y se pueden reutilizar. No solamente las enzimas, que están en forma libre, si hay, si hay alguna utilidad, sino también ahora, las que están, soportadas en arcillas, por ejemplo puede ser, o metacrilato, sirven para su uso, de manera regular. ¿Qué sucede? De encima a encima, aunque sea el mismo, puede representar alguna variación, o una menor actividad catalítica, así como todos los sistemas biológicos, aunque son semejantes, pero puede, entre el lote y el lote, puede variar su actividad catalítica. Es cuestión de evaluarlo, en cada lote que se vaya a utilizar, pero además, si uno compra una buena cantidad de enzimas, y la tiene que utilizar todo el tiempo. La enzima puede ser conocida, o por supuesto, reconoce sus usos similares. Las moléculas relacionadas, su cualmente, pueden necesitar diferentes enzimas. Esto es, una molécula como tal, puede reaccionar con diferentes tipos de enzimas, para dar diferentes reacciones. Si presenta grupos funcionales, hidroxilos y demás, que pueden reaccionar con una alipasa, una hidrolasa, etc., puede ser susceptible a reaccionar con diferentes enzimas, o disimilares. Existen actualmente librerías comerciales, ustedes pueden consultar en internet, y ver cuáles de las enzimas están comercialmente disponibles, y qué tipo de reacciones hacen. Obviamente, esta es la literatura que ustedes ya conocen, para citar alguna referencia, al respecto de, si son un tipo de enzimas, hidrolasas, catalasas, a lo que corresponda, a una reacción específica, que ustedes andan buscando, de manera regular. Aplicaciones. ¿Van a hablar de medios de convencionales de reacción olímpica? Mañana. Mañana van a ver un tema, ya sé de líquidos iónicos, donde son métodos no convencionales de reacción, líquidos diferentes al agua, diferentes a combustos orgánicos, pero que ha presentado, un apoyo importante para la química, para la química verde. Y bueno, pues aquí tienen, por ejemplo, los solventes, puede ser agua, puede ser orgánicos, que sean misibles con agua, como se permitió, como les comentaba hace un momento, o misibles como hexanos, donde por ejemplo, pueden llegar a sacar una reacción, en cuanto se produce un producto, pasa a la fase orgánica, está eliminando prácticamente, la fase acuosa. Condiciones más o menos, de temperatura, por aquí las de pH y demás, están, condicionándose, a temperatura, de menos 35 a 5, de menos 35, o mayores de 30 grados últimas, son muy extremas, o pueden ser a presiones diferentes. Aquí voy un poco de los líquidos cínicos, me lo voy a soltar, para que mañana lo vean con una limpia. Un ejemplo, por ejemplo, de líquidos iónicos, ésteres, aquí tenemos este, este pequeño fragmento de aminoácido, de proteína, con este alcohol, la actinotripsina, lo que va a ser precisamente, es una, va a ser una migración, de un grupo con total. Y aquí lo están viendo ustedes, de este hidropropanol, a etanol, y pegó, un grupo radical a la forma. También tenemos este de brazos, de cadena corta, que tenemos en este brazo, con la enzima, y pasa a B, y hace precisamente la transformación, elimina este grupo, e integra este otro grupo. Se transforma la estructura, utilizando un sustrato. Un ejemplo, pero es más visible, para alcanzar a ver la estructura, es el hidropropanol, de vitamino, y pasa, en un líquido iónico, tenemos esta mezcla, la semica de glicidol, puede ser el R o el S, de encima, voy a reconocer a uno de los dos, y vean lo que genera. Poner por un lado esta molécula, pura, y por este otro lado, la otra molécula, pura. Y separando una mezcla compleja, que estaba por aquí, alcanzo a separar los dos, y genera dos estructuras diferentes. Es una parte de la resolución, en glicidol simática. Yo tengo una mezcla de dos, una mezcla racémica, de dos compuestos, y encima reconoce solamente a uno de ellos, que lo transforma, lo lleva a otro compuesto, y me está separando, me está concentrando, y no me interesa. Y si es el R y el S, separa el R, por un lado otra molécula, y me deja el S separado. A mí me sirve, por ejemplo, en el caso que quiera hacer una síntesis, de una molécula, donde comercialmente está disponible, una mezcla racémica, y una y otra, uso una enzima, elimino una por su transformación, y me queda el otro perfectamente, y yo no puedo utilizar para otro grupo de reacciones. Por ejemplo, ahora les puede llamar, por tomar la atención, es precisamente este analgésico, epibatidina, pues estaba, de la piel, de uno para atrás, esa es la estructura, se lo ve bastante compleja, tiene un ciclo, en este caso, con un hidrógeno, tiene también aquí un biciclo, la estructura es bastante, como comentaba, activa, es un analgésico, vamos a ver como se sintetizaba, miren, es la estructura de la molécula, es el analgésico, que es 100 veces más potente, que la morfina, presenta un modo de acción, diferente a los opioides, actuados por los productores, hipotímicos, y su síntesis, fue necesaria, porque era tan potente, entonces no podemos matar, n cantidad de ranitas, para obtener, una micro cantidad de ese compuesto, hubo que hacer la síntesis, o proponer la síntesis, que aquí está reportado, ¿verdad? Y aquí está, a partir de este reactivo, las condiciones de reacción, se daba, la presión de este producto, con un 23% de uso antihomérico, uno de los dos, posteriormente, esta nueva molécula, era sometida a reacción, para obtener este otro producto, y así, hasta llegar al que nos encontramos, pero era una mezcla racémica, del R y del S, hacia arriba, o hacia abajo, pero si ustedes observan aquí, vean cuantos, son los pasos, que estaban ahí, propuestos, de esta molécula, obtuvimos, a través del uso, de esta enzima, esta enzima, que está aquí, o este microorganismo, se piensa en la diferencia de aquí, es un microorganismo, que crece, encima de las semillas, que están guardadas, sino el moho, que están enzima de las semillas, ese moho, hidroxina, se utilizó, para la transformación, de esta molécula, a esta otra, simplemente, lo que hizo, bueno, simplemente, lo que hizo aquí fue, la formación de un grupo hidroxilo, en esta posición específicamente, en el cual, posteriormente, pues como ven aquí, lo oxidado, sirvió para los diferentes pasos, que corresponden, esta parte de aquí, contribuyó la química verde, a través de otro microorganismo, que estaba en la naturaleza, de manera, este, normal o gradual, ¿cuál es la eficiencia, 56, 22? 22, es un antiomérico, 53% de rendimiento, 23% de exceso antiomérico, uno más que del otro, ok, aquí está la cita, por si alguien la quiere consultar, porque es una referencia, a una, a un, es casi una rara, que crece por este lado, del mundo, otra aplicación, de catálisis, es precisamente, un tema correspondiente, a, cómo, podemos saber, si un compuesto, va a ser tóxico, cuando pase por T450, antes de darse a los, a los humanos, está en el laboratorio de síntesis, obtiene una nueva molécula, si quieren saber si esta molécula, va a ser, comercialmente viable, o lógicamente activa, hay que hacer pruebas, previamente hacer, inoculada y animales, o, inoculada en este caso, en este de humanos, que es lo que se hace, porque se propuso aquí, del ácido bar proyecto, un grupo de investigación, igual con lo que estábamos relacionados, ahí en el laboratorio, con el doctor Trujillo y compañía, trabajaron, y aislaron, de, hígados del conejo, previamente inoculados, si toquemos que es de los 150, los microsomas del conejo, es un modelo que ya experimentalmente está aceptado, se usa de manera regular, se obtienen los microsomas, y ya estandarizados, sirven, para hacer reacciones, este, enzimáticas, en este caso, de transformaciones, y prever, si la molécula que yo estaba, originalmente estaba proponiendo, al ser, al reaccionar con el sistema, de los 150, genera moléculas, más tóxicas, o más activas, que las estaban proponiendo, ¿cómo se hizo? aquí están las condiciones de reacción, 40 años se llevó a cabo la reacción, 37 grados centígrados, un volumen final, de un mililitro, 100 micromolar de fosfatos, pH 7.4, un cofactor, otro cofactor de NAP, problema de magnesio como cofactor, estabilizante, y aquí está, .1 micromoles, del citocromo, que es un 50, que se hizo un ácido valproico, y se aislaron estas dos moléculas, y se vio que estas dos moléculas, tenían actividad citotóxica, sobre el organismo, el ácido valproico, se utiliza normalmente, en tratamientos específicos, como dice por aquí, esos ácidos valproicos, cuando se le da a la persona, en caso de un daño renal, ese daño renal, no sabía por qué era, era precisamente causado, por la generación, de este tipo de sustantes, que ustedes también estructuralmente, son muy semejantes, pero ya tienen aquí, un sulfato, y hace, como un doble enlace por aquí, y el carbonilo que estaba aquí, también se esterificó, se hizo a través de espectrometría de masas, tomatografía por espectrometría de masas, y se pudo tener una presencia, de la presencia, de nuevas estructuras, que pueden presentarse, cuando pasan, este tipo de moléculas, a través de, de 450, previo a ser inoculado, en ratones o en humanos, los terpenos, ¿qué tipo de espectrometría? Masas, sí, pero, este, ¿un impacto electrónico? Ok, ¿triple, cuadropolo, simple? Ah, cuadropolo simple, cuadropolo simple, creación de baja resolución, cuadropolo simple. Ahora, los terpenos están un poco relacionados, con productos naturales, entre otros secundarios de plantas, los terpenos, son un gran interés, debido a la producción de fragantes y sabores, en antiméricamente puros, el mentol, el alfa pineal y demás, que se usan como aromatizantes, en las casas y demás, aquí tenemos unos ejemplos, por ejemplo, aquí tenemos, el agredidor, o la carbona del limoneno, se utilizó, esa, esa enzima, esa bacteria, para hacer la obtención de este compuesto puro, perfectamente, el pozo de terpenos, igual aquí, un cepenteno, aquí está un ejemplo, limoneno, y la carbona, si ustedes lo observan aquí, es una oxidación, de este limoneno, que es el aroma, formar así desde el limón, a la carbona como tal, como precursor de síntesis, y aquí por ejemplo, está una gráfica, de cuál es el tipo de microveeduct, se llegan a utilizar, bacterias, hongos, cianobacterias, algunas plantas, como tal, una biotransformación, no, la planta completa, tal, microalgas, y enzimas, y aquí están los porcentajes, más o menos, que se llegan a utilizar, los que más como tal, son las bacterias, aquí está su, y también hongos, hongos por el viento, como cual, o, también pueden ser algunos, este, eh, conocen ustedes los, siempre lo que, champiñones y normales, igual a este tipo de productos, y ser utilizados también, para hacer algunas transformaciones, no del champiñón, como el que conocemos, pero sí de este tipo, de microorganismos, como tal, aquí tenemos una aplicación, por ejemplo, de esta, de esta bacteria, que es una, se obtiene este compuesto, hay cuatro plantas, seis días de, de hidratación, en estas condiciones, se obtuvieron, un 22% de este, y 25, ustedes observan, se lleva a cabo, la hidroxilación, de esta posición, que de manera normal, químicamente, es muy complicada, porque hay muchos centros, donde puede ser reaccional, específicamente reaccional, en esta posición, y generó, este compuesto, y por otro lado, este otro compuesto, que tenemos arriba, la hidroxilación, específica de esta posición, y por este otro lado, aquí tenemos aquí, aquí me permití, que hay dos cícronos, para hacer relación, a lo que está presente aquí, pero este hidroxilo, precisamente está, posicionado, en este lugar, y aquí se lo ven, aquí es un hongo filamentoso, que se utilizó, para hacer esta transformación, hidroxilar, regio, y estero selectivamente, átomos de carbono no activos, los carbonos activos, pueden ser este, puede ser este, pero no esos, son mucho menos activos, y prefirió, hacer la reaccionalidad, el hongo, la molécula, la enzima que se van a utilizar, en unos momentos, es dipasa B, de candida antártica, comercialmente, se conoce como rocima 425, se van a ver en un momento, es una pequeña arenisca, fue aislada de la Antártida, no se haía Antártida, una bacteria de la Antártida, se aisló, se identificó su estructura, en el 2007, se publicó la estructura, de esta molécula, de esta enzima, aquí se ven las cadenas, la alfa, la beta plegada, y demás, en cada una de ellas, y aquí hay su estructura, tridimensional obtenida, a través de la infracción, de rayos X, si la vemos aquí, de manera lineal, pues sí, nos da una idea, pero si la vemos ya, de manera, más puntual, podemos alcanzar, a diferenciar, donde hay sistemas aromáticos, donde hay hidroxilos, y demás, claro, reproduciendo la estructura, primero de los aminoácidos, claro está, pero si la ven, es bastante, bastante compleja, comentaba, que también puede haber en Ecuador, la manera comercial, se llama la bocina, creo que se distribuye, en todo el mundo, y hay distribuidores, también para esta, es costosa, no, es muy costosa, ya no, es muy costosa, de manera comercial, creo que habla, alrededor de, en internet mexicano, que son alrededor, de 1200 dólares, o 50 kilos, no es tan, tan costosa, para que esa la usen, la usan, en investigación, se usa mucho, en investigación, pero también comercialmente, la usan, para algunas, desqualificaciones de sustancias, se usa bastante, aquí alcanzan a ver ustedes, por ejemplo, la beta plegada, aquí está, la línea, nos alcanzan aquí, los residuos, de los aminoácidos, ¿sí lo ven? Sí. Bueno, aquí tienes como arañitas, por aquí, tiene una plena catalítica, los que gozaba hace un momento, tres aminoácidos, están ubicados, perfectamente, en una posición, que es la asparagina 187, la asparagina 224, y la asparagina 105, esta posición 105, 187 224, es la que les corresponde, en la cadena lineal, comenzando por uno de los extremos, pero eso no implica, que el 105, en algún momento, quede enfrente, del 187, y pegado, por otro lado, al 224, no así, de manera puntual, pero así enfrente, o posicionados, muy cercanos, uno del otro, se obtuvo, a partir de esta molécula, de esta enzima, de esta bacteria, perdón, se aísla, se inmoviliza sobre resina acrílica, se usa como potente, en detergentes, en uso del papel, en la química fina, en sustratos, química fina se refiere, cuando son síntomas de fármacos, específicamente, y movilizada, sobre resina, que significa eso, que significa eso, es una superficie acrílica, una resina como tal, polímero, no biodegradable, es como tal, y encima, se deposita la enzima, se fija, a través de interacciones, y se mantiene ya fija, ya la puedo manejar, más fácilmente, ya no pierde, la estabilidad, la estructura, porque ya está fija, sobre una base, resistente, digamos así, donde la puedo utilizar, más fácilmente, si fuera de manera libre, tendría que tener cuidado, para tener suspendida, en alguna solución, de un pecho específico, para que esa no pierda, su naturaleza, pero cuando son fijadas, ya en una base, ya fija, puede ser un acrílico, puede ser una arcilla, etcétera, ya se fijan, se mantienen estables, y ya no pierden su estructura, y pueden seguir, sino catalíticamente activas, aquí está poniendo, la tienda catalítica, aquí está la esparagina, piensen en toda esa parte, de la estructura, solamente aquí se hace mención, de los tres aminoácidos, que confluyen, a un cierto punto, para llevar a cabo, la reacción catalítica, aquí está la serena 105, con su residuo de hidroxilo, aquí está la estidina, con su residuo, que está marcando aquí, y la esparagina, con la parte del ácido carboxilio, que está marcado de este lado, son tres estructuras, que en un momento, confluyen, aunque están conectadas, de manera diferente, con diferente posición, pero en su momento, llegan a encontrarse, eso tiene una garganta, la voy a adelantar, y esta la regreso, para tener una garganta, se la alcanzan a ver, aquí se ve, aquí se ve, una garganta, aquí, un hueco, entre el acúmedo, que tienen las enzimas, encima, tiene un hueco, una garganta, un agujero, a través de ese agujero, se acomodan, las diferentes moléculas, y aquí alcanza la ver, miren, aquí está el arco de la serina, y demás, aquí en las posiciones, y en este hueco, se alcanza a acomodar la estructura, entonces, no todas las moléculas, van a poder reaccionar, con esa lipasa, ¿por qué? porque van a requerir, que se acomoden, de manera adecuada, para poder penetrar esa garganta, acercarse a los aminoácidos, en las posiciones correspondientes, y llevar a cabo la reacción, le voy a regresar un poquito, a la estructura, aquí está, es el enzima libre, todo lo que está aquí alrededor, se mantiene estable, como propio de la enzima, y lo que va a reaccionar, van a ser estos tres, en conjunto, ¿con qué van a reaccionar? con ésteres, un ejemplo ahí, es un éster, un grupo R, diferente al que está aquí alrededor, va a reaccionar, va a interaccionar, y ¿qué es lo que sucede? vean, aquí está el éster, ese éster está reaccionando, con, la serina, que está por este lado, pero también se está, coordinando, con este nitrógeno, aquí está, ese es este mitre, ¿sí? se lleva a cabo, la reacción, se elimina el OH, y está marcado con rojo, que se elimina, y con R prima, o lo que se elimina, aquí esta parte de aquí, la que se va a eliminar, que proviene de dónde, del éster, ¿sí lo ven? Busca en esta parte, el oxígeno R prima, oxígeno R prima, y oxígeno R prima, ¿se va junto con el alcohol? tenemos un solo paso, se unen los tres, en un solo paso, se unen los tres, así es, entra y se acomoda, interacciona con los tres sistemas, y aquí está, se elimina, se forma este intermediario, si yo, le agrego, un alcohol, ¿qué es lo que voy a generar? mi intención sería, que este grupo R, si fuera un fenilo, un ciclo de sesgo, un benceno, lo quiero hacer con una cadena, entonces puedo utilizar esta enzima, y este grupo, va a ser sustituido, por el alcohol correspondiente, ya se formó el intermediario, la enzima asilada, le puedo agregar, el alcohol, que yo quiero cambiar, la enzima lo reconoce, lo integra, se libera, y al final me queda, un nuevo alcohol, un nuevo grupo R, semejante al que adicioné, pero si lo comparo este, con el original, ya tengo una molécula nueva, porque el grupo R, tenía problemas, ya se lo cambié, por un nuevo grupo R, que ahí me conviene, y encima lo hace, de manera simultánea, con esa triada catalítica, voy a permitirme, adelantar la transparencia, que es la misma, es el mismo ejemplo, y aquí está nuevamente, ¿no? tenemos el ácido carboxílico, correspondiente al éster, aquí está la reacción, como se lleva a cabo, hay un intermediario, tetraédrico con el alcohol, se elimina el alcohol, esa molécula, es la enzima asilada, le pongo, o se le pone en este caso, un alcohol, que ustedes decidan poner, o hasta la simple agua, por ejemplo, que puede estar ahí en reacción, entre el grupo, y me genera, de ser un éster, me genera un ácido carboxílico, con solo la presencia del agua, si por el contrario, pongo este éster, y en vez de agua, le pongo un alcohol, va a ser el éster, correspondiente al alcohol, que estoy adicionando, o vean varios pasos, entonces aquí, parte de la siléptica, me habla precisamente, están los sustratos originales, se activa, para llevar a cabo, toda esta interacción, entre las moléculas, se elimina el alcohol, energía baja, es un nuevo compuesto, para llegar de aquí a cada otra vez, tiene que activarse el sistema, para adicionar el agua, sube, y vean cómo va, hasta que finalmente, se obtiene el producto, que estamos intentando encontrar, este de aquí, y recupera otra vez, la enzima, y como dice aquí, están marcados los pasos, la silación de la enzima, y el alcohol, hace este paso, después viene, la transición, el estado de transición, posteriormente, otra vez la enzima, y la formación del éster, la enzima, y la formación del éster, hasta que finalmente, tenga un producto, nuevo y puro, esta reacción, puede proceder, n cantidad de veces, igual aquí tenemos, esta novozima, es lo que se hizo, esta molécula, voy a poner un grupo verde, está la molécula, las dos, novozima, el estado de vinilo, 50% de la conversión, y se obtuvo, por un lado, el alcohol, vean esto, tiene una mezcla, es una mezcla, encima lo reconoce, y me deja, a uno de los alcoholes, y a un acetato, este de aquí, reacciona con él, vuelvo a un éster, se concentra, este de su vez, me deja libre, el alcohol S, y se reaccionó con uno, ¿por qué con uno? porque el acomodo, que tiene el R, por respecto al S, dentro de la garganta, en particular, esta enzima, reconoce solamente, a los grupos R, y al S, ni lo ve, entonces el R, si se puede acomodar, reacciona, se forma el éster correspondiente, y como al S, ni siquiera lo ve, lo está separado todo el tiempo, por un lado, se concentra el S, y por otro lado, se concentra el nuevo producto, es una resolución, de los compuestos, a través de una enzima, otra, tenemos dos enzimas, estas dos vitaminas, perdón, si lo alcanzan a ver aquí, dos enzimas, y tenemos, o estaminas, tenemos este grupo, igual a una dos enzima, un líquido iónico, y obtenemos dos diferentes, cada una reacciona, a su manera, y lo puedo evitar nuevamente, una reacción bastante sencilla, la oxima, como es una enzima, que no tiene mayores problemas, para trabajarse, es muy práctica de trabajarse, por lo siguiente, bastante práctica, aquí está otra, que es una oxidación, quimioenzimática de alquenos, este alqueno, se va, a epoxida, normalmente se utiliza, azústima de aclópervenzoico, bastante tóxico, bastante caro, muy difícil de trabajar, si hay humedad y demás, pero a través de esta enzima, aquí está el alqueno, se pone, un poco de, en el pasado de la canina de Antártica, el HPU, y está en condiciones acuosas, porque genera, justamente, el epoxido, y esto de manera, cíclica, está esto, bueno, ponemos un poco de, el trastorno de tilo, se forma, el este, el, no es el ácido metálico, pero el benzoico, pero si es un derivado, como tal, donde está el oxígeno, oxígeno, es el que finalmente reacciona, con, por el sistema de dobles enlaces, para generar, este otro producto, en sí, el agua oxígena, como aparece ahí, el agua oxígena, se genera a partir de, en su producto, del agua oxígeno, y ven que tenemos el HPU, urea hidroperoxido, que es la que contribuye, una parte de la reacción, y aquí por ejemplo, está, este, se trabajó con diferentes, reactivos, aquí se puso, por ejemplo, logocima, se le agregó, perooxido de hidrógeno, un equivalente, uno mínimo, para estos, y ven, aquí están los rendimientos, para cada uno de los, de los casos, utilizando diferentes disolventes, y como se, eso se mantuvo, más o menos constante, se obtuvo este, este producto, y ven aquí, hexano, pentano, chicohexano y demás, como se va a ayudar, la conversión, como son los mejores, este, rendimientos, para cada uno de los casos, o sea, no está acotado, siempre tenga que ser agua, las enzimas, también pueden reaccionar, tienen disolventes orgánicos, no se tienen cualidad, de que solo tiene que ser agua, también pueden reaccionar, con disolventes orgánicos, siempre y cuando, estas no, no me den la misma enzima, ¿no? ¿No se cargan de la enzima? Ven aquí está, igual en dos condiciones, un ciclo, dos ciclos, tres ciclos, y aquí usted ve cómo está, la enzima, cómo se mantiene la enzima, más o menos, usted usando, puré de peróxido, y usando, este, peróxido de hidrógeno a posa, usted prefiere usar, puré de hidroperóxido, es un polvo también blanquecino, o sea, se adiciona, en vez del peróxido de hidrógeno, y vean cómo se mantiene, enzima, hasta prácticamente, siete ciclos de utilización, y por el contrario, cuando tenemos, agua, pero acción de hidrógeno, al tercer ciclo, prácticamente, su poder de conversión, se fue a cero. Aquí tenemos un ejemplo, práctico también, que es igual, el doble enlace, de una compañera, con la que usted, usted es un postdoctorado, un doble enlace, el epóxido, a través de esta reacción, con la lipasa, el doble enlace, el doble enlace, que está aquí, está generando en situ, el epóxido, fueron alquenos, como estos que están aquí marcados, el epóxido, que se genera, el tiempo de reacción en horas, y el rendimiento en porcentaje, entonces, por ejemplo, ustedes esperarían, que a lo mejor este, por ser el más desprotegido, reaccionara más, pues no, parece que, por ejemplo, este tipo de sistemas, ayudó a colocarse mucho mejor, a ese sustrato, de un rendimiento del 100%, un tipo de menores, de reacción, aquí por ejemplo, los 40 horas de reacción, para este, y 83 de rendimiento, pero para este, que tiene un poco más de volumen, digamos así, por 28, y el 100%, y vean este, que todavía es mucho más voluminoso, por 11, 11 horas de reacción, entonces hay que hacer la experimentación, con la enzima, para saber, si el sustrato se acomoda, de una mejor manera, pues acuérdense, a pesar de que la enzima, tiene una serie de aminoácidos, involucrados, puede ser que a lo mejor, la presencia del mismo, parte del sustrato, haga que se acomode, de una mejor manera, que tenga una mejor atracción, electrostática, que lo jale, que lo ancle, y que haga poder llevar a cabo, mejor su reacción, que lo ande libre, por ejemplo, aquí es otro ejemplo, de otro ejemplo, a quenos, y a lineales, para generar el epóxido, el tiempo de reacción, vean este, si es una garganta, que hubiéramos pensado, que los lineales, se hubieran acumulado mejor, pero acuérdense, que este lineal, gira, cuando gira, genera un aromio grande, de movimientos, cuando es una molécula, mucho más, estable, mucho más fija, mucho más estructuralmente, estable, permite menos giros, o puede ser esta, que puede acumular mucho mejor, dentro de esa garganta, catalítica, y aquí está, veanlo, esta molécula, que es bastante lineal, en el epóxido, si es cierto, a un tiempo de 161 horas, en el 10% de reacción, cuando se hace más grande, vean, ahí está, cuando se hace más chicos, sigue para ver, un sobre enlace, cuando se hace más chica, la estructura, más voluminosa, pero más chica, a su vez, el tiempo diminuido, comparado con este, y así viceversa, en cada uno de los casos, hay que experimentar, con la enzima, para saber, cuáles son las mejores condiciones, de reacción de ella, y con qué reacciona mejor, modafinil, modafinil, como dice aquí, sin tener, para las adicciones, es un agente dopante, en el deporte, de alto rendimiento, aquí está su síntesis, en esta molécula, una reacción, este, quinoenzimática, es una oxidación, y se obtuvo, el S modafinil, el que es el activo, el que nos interesa, y no el otro, es una mezcla recémica. Parte de lo que era, la bioremediación, que lo había platicado, al principio del doctor Miranda, aquí mi cabrera, no trata de, de mediar, sino de prever precisamente, la generación de residuos, y se han utilizado, algunos, algunos sistemas enzimáticos, para precisamente, poder, eliminar, sustancias presentes, en algunos ríos, lagos y lagunas, en los que correspondan, o platicidas, ser eliminadas, a través de, biotransformaciones, para hacerlos, posteriormente, limpiados de esa, esa fuente, esa fuente que está ahí. Bueno, por mi parte, serían, todos estos dos temas, pasaríamos ahorita, a la parte, de la parte experimental, la idea, es tener el mayor tiempo posible, para que la versión proceda, y no estemos corriendo, para hacer una cosa, una a otra. Ahorita, Juan les va a dar la explicación práctica, de qué vamos a hacer, y ya pasaremos, posteriormente, al laboratorio, les van a pedir a todos, traer su, 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 para poder estar ahí, en el experimento, ¿verdad? 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 Gracias.